Yo era la cura, mi locura Dale, cementero, dale ¿Qué pasa hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos a un directo más Bienvenidos a este lugar llamado Tweet Esta plataforma en la que nos juntamos Para ver, comentar, reaccionar, narrar Bla, 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 diversos partidos de fútbol Y sí, como estelar, pues los partidos de la máquina celeste Los partidos de Cruz Azul Hoy juega el campeón Hoy Cruz Azul visita a Monterrey en las semifinales En el partido de ida de las semifinales De la Liga de Campeones de la CONCACAF Un partido importante, más allá de lo que se pueda pensar Es un partido muy importante para Cruz Azul Puede marcar una pauta para el resto del torneo Y seguramente en los planes de Juan Reynoso Está dar la cara y competir al máximo en este torneo Y buscar el doblete Porque esta edición de la CONCACAF Champions Pertenece a la temporada 2020-2021 Y triplete incluso si contamos el campeón de campeones Se preparan los equipos para saltar a la cancha Todo listo en el gigante de acero Alineaciones por Cruz Azul van a jugar Gudiño, Escobar, Aguilar, Domínguez, Rivero, Romo, Vaca, Yotun, Pineda, Rodríguez y Montoya Mientras que por Monterrey estarán en la cancha Andrada, Medina, Montes, Vegas, Gallardo, Rodríguez, Ortiz, González, Mesa, Funes Mori y Vergara Arranca el partido en el gigante de acero Mueve la pelota a la máquina celeste Quien mete presión Ojo con el remate Que atajadón acabas de hacer Que atajadón acabas de hacer Gudiño Que atajadón acaba de hacer Andrés Gudiño Mi portero Mi portero Andrés Gudiño Acaba de hacer un atajadón Metió la mano Si no me equivoco Me estoy volviendo loco Me estoy quedando más ciego que de costumbre Pero la reacción de Gudiño es tremenda Porque desvía y eso hace que la pelota pegue en el travesaño Y no caiga el gol Dos veces le han llegado igualito a Cruz Azul por la banda izquierda Y pelotas al área que Una más Ojo se equivoca ahora Gudiño No Tercera vez que le llegan al Cruz Azul Igual Tercera pelota Idéntica al área No me lo puedo creer Tercera idéntica Y acababa de hacer un atajadón Gudiño Pero en la tercera Igualita Que no me lo puedo creer En serio Ahora salió mal Gudiño Y le anticiparon Se adelanta el Monterrey En el marcador Apenas en 8 minutos con 50 segundos Carajo Carajo Es que tres igualitas Tres igualitas Tres Tres igualitas les hicieron Y Gudiño no pudo en esta Tres idénticas Y no hay fuera de juego Le ganaron la espalda ahí Bien a Nacho Rivero Excelente Y la gana Maxi Mesa Gudiño se quedó corto ahí El centro es de Charly Rodríguez Carajo Carajo Se abre el marcador Y habla Ojo que viene el segundo Cuidado que viene el segundo Bien Gudiño Bien Gudiño Bien Gudiño Había fuera de juego de Funes Mori Pero se le puso mano a mano a Gudiño 10 minutos No la estamos pasando muy bien Que digamos Ojo con el disparo de Gallardo Bien 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 Mi portero Bien Gudiño Bien Gudiño Bien Vamos Gudiño Vamos carajo Atajadón de Andrés Gudiño Lleva Dos Tres atajadones Andrés Gudiño Tres atajadones Uno de cabeza Un disparo de Funes Mori Este de Gallardo de fuera Échenle la mano también Si salió mal en la del gol Pero échenle la mano también Andrés Gudiño está Haciendo un muy buen partido Falta sobre Orbelino La deja correr el árbitro A ver que viene la contra Vamos a ver a Cabeza y Campeón Que tira el balón De tres dedos Ahí está De primera intención Uuuuuh Que jugadón Que jugadón El pase de Cabeza y Campeón De tres leches Para Escobar Y le pega de primera El paraguayo Que jugada del azul Así era Así era Que jugadón de Cusazul Contraataque Casi letal A ver cuidado Porque viene una jugada Que está fuera de juego Cantadísimo Pero la dejan correr Porque así es el asunto Bien Gudiño en el fondo Y no había fuera de lugar No había fuera de lugar De hecho Pablo Aguilar Se quedó esperando A que la pitaran Se va a acabar aquí La primera parte Se acaba aquí La primera parte Gana Monterrey 1-0 Con gol de Maxi Mesa Buen primer tiempo De la pandilla Buen inicio sobre todo Cruz Azul se tardó En entrar en el ritmo Del partido Se equivoca en la salida Del gol Sebastián Jurado Andrés Gudiño Pero hace tres atajadas Extraordinarias Entonces no vayamos A la reventada fácil Veamos que sí Se equivoca ahí Duda en la salida Y le gana la pelota Pero también hizo Tres atajadas Y en parte Por Gudiño Solamente está 1-0 el marcador Y no 3-0 A ver que hubo Un resbalón ahí Cuidado que viene La jugada Para rayados Disparo cruzado De Ponchito González Se tiende Gudiño No pasó nada Se va la pelota Desviada Hubo ahí Un resbalón Atrás La pelota Ahora con Cabeza Y campeón Que busca un hueco Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gol 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 Fuera de lugar Fuera de lugar Fuera de lugar De Orbelín Pineda Fuera de juego Carajo Sí totalmente Clarísimo Muy muy adelantado Pelota dentro del área Cuidado que Viene jugada de peligro Funes Mori En el remate Que atajadón Que atajadón De Andrés Gudiño Que atajadón De Andrés Gudiño Me parece que algo Pitaron Ah marcaron Saque de meta Pero Gudiño Es un atajadón Tremendo Que marquen Tiro de esquina Porque no le van a robar Esta atajada A Andrés Gudiño Que marquen Tiro de esquina El remate de Funes Mori Es extraordinario Y Andrés Gudiño Se tiende A mano cambiada Desvía la pelota Manda córner De verdad La atajada De Andrés Gudiño Es de primer nivel El remate de Funes Es extraordinario Pero la atajada De Andrés Gudiño Es brutal Andrés Gudiño Ha sacado por lo menos Tres o cuatro Pelotas de gol Si Cruz Azul Solo está perdiendo 1-0 Es por Andrés Gudiño Porque nos encanta Quedarnos con el error Y no destacar Los aciertos Y aciertos Ha tenido un montón Andrés Gudiño El día de hoy Imagínate Que cagado Mario Agafé Te le sacas Tu libro De física Ay güey Ay 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 Güey Entonces Pues se va a acabar aquí Mueve de manos Escobar El azul en serio Ya no quiere nada El azul Lo que quiere es que se acabe Irse Al hotel Viajar a la Ciudad de México Preparar el juego Del sábado El sábado Y pensar en esto En un mes De momento El azul Tal cual Vamos a meter Una última pelota larga Pablo Aguilar Balón arriba Al área Se va a ir pasado Evita Que salga Alvarado La pelota Atrás Con Guillermo Paul Fernández Que va a meter El centro A ver Paul Métela al área Balón arriba Busca Imagínense Que el que la buscaba Dentro del área Para un hipotético Cabezazo Era el Shaggy Martínez Que qué loco que está Que va a andar rematando De cabeza El Shaggy Martínez Bueno 96 y medio La pelota La tiene Andrada Y se va a acabar Aquí el partido Se va a acabar Aquí el partido Así es Final del partido Monterrey 1 Cruz Azul Cero Primeros 90 minutos De las semifinales De la Liga de Campeones De la CONCACAF Un partido muy complicado Para el Cruz Azul En el que Pues Se Se vio superado Sobre todo En los minutos Iniciales Del partido Creo que El primer tercio Del partido Fue muy complicado Para Cruz Azul Abrió el marcador Maxi Mesa Al minuto 9 En una jugada En la que Al azul Le hicieron 3 veces La misma Hasta que cayó Mal el aparato Defensivo Y Un titubeo En la salida De Andrés Gudiño Que significó El gol de Mesa Después Andrés Gudiño Es un partidazo Sinceramente Y si Cruz Azul Solo perdió 1-0 En parte fue por él Así que no nos quedemos Con el análisis vacío De que Se equivocó Andrés Gudiño Y punto Veámoslo todo Con perspectiva Se equivoca un poco En esa salida Pero hace un gran partido En general Y Cruz Azul Pues bueno Tendrá que Trabajar Para la vuelta Que será El 16 de septiembre En la cancha De la Azteca Y de momento Enfocarse en la liga Porque viene el partido El sábado A las 9 de la noche Contra el Toluca Que viene De 3 victorias Consecutivas En el arranque Del torneo Y pues a cambiar El chip rápidamente Ya con plantel Prácticamente completo Digamos El Azul Pues ya puede Planificar Y trabajar mejor De cara Al futuro Entonces pues nada No hagamos Dramas No hagamos tormentas Donde no las hay Y apoyemos al equipo Que se lo ha ganado Gane o pierda Azul todos los días Y hasta el fin del mundo No pasa nada Chavos Bonita noche Hasta muy pronto Chao